Música El día de ayer recibí un mensaje de uno de nuestros amables seguidores a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Experium Markets y me dijo lo siguiente Angelo, aquí siguiendo tus consejos y en modo llanta de repuesto Este mensaje me hizo caer en cuenta acerca de la importancia que para mí a título personal y creería yo de la importancia para la mayoría de los seres humanos que implica tener una llanta de repuesto que implica tener un balón de oxígeno que implica tener un ring de repuesto Cuando hablamos de llanta de repuesto nos estamos refiriendo a la posibilidad de tener un colchón financiero que nos genere certidumbre y que nos genere seguridad acerca de nuestro presente y de nuestro futuro financiero La mayoría de las personas trabaja en un empleo que odian porque necesitan el salario porque necesitan continuar trabajando para llevar comida a la casa y para llevar determinado nivel de bienestar a su casa Ya es bastante famosa aquella historia en la cual mencionaba como en algún momento del año 2011 el dueño de la empresa de la firma de corretaje para la cual yo trabajaba me llama a su oficina unos días antes de venir de viaje a Europa durante un poco más de un mes con mi esposa y me dice Angelo, si no solucionas este problema con este cliente antes de irte mejor me dejas de una vez la carta de renuncia como lo conté en aquella ocasión en ese instante no me lo pensé demasiado y le dije Doctor, dígame dónde le firmo porque yo me voy ya fue una respuesta reflejo no me lo pensé demasiado de hecho no fui lo suficientemente educado el dueño de la firma no se esperaba esa respuesta de mi parte y me dijo no, 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 no si no es para tanto simplemente trata de resolverlo o resuélvelo desde allá pero no me lo dejes así él le bajó el tono a la conversación y eso se solucionó tan fácilmente como yo tenía previsto lo que yo entendí después de esa conversación es que ese señor controlaba mi vida ese señor se creía con el derecho de hablarme de esa forma porque él sentía en su corazón que yo lo necesitaba a él pero lo que él no sabía es que yo llevaba prácticamente tres años acumulando ahorros y realizando inversiones y realizando diferentes negocios llevaba prácticamente tres años ahorrando, invirtiendo, haciendo negocios ahorrando, invirtiendo y haciendo negocios llevaba incluso prácticamente dos años sin cobrar el sueldo es decir la firma me abonaba la nómina en el banco y yo ni siquiera me enteraba porque prácticamente todos mis gastos eran cubiertos por mis ahorros mis inversiones y mis negocios ya no necesitaba el empleo pero ni siquiera era consciente de eso fui consciente de ello cuando estaba aquí en Europa de vacaciones con mi esposa cuando estaba de vacaciones y tuve tiempo para reflexionar me di cuenta que ya era rico me di cuenta que ya era libre financieramente me di cuenta que ya no necesitaba el empleo y además me di cuenta que ya tenía las habilidades necesarias para vivir por cuenta propia y a estos señores se le denomina tener una llanta de repuesto tener un balón de oxígeno o tener una goma o un ring de repuesto como le dicen aquí en España debemos generar ahorro debemos ahorrar debemos aprender a invertir debemos aprender a vivir por cuenta propia la única forma en la cual podemos aprender a vivir por cuenta propia es aprendiendo a hacer negocios y la única forma en la cual nosotros podemos aprender a hacer negocios y cuando hablo de aprender a hacer negocios me estoy refiriendo a las inversiones en bolsa me estoy refiriendo a realizar inversiones inmobiliarias o me estoy refiriendo a construir un negocio en internet o cualquier otro negocio que tengamos la habilidad y el liderazgo para llevarlo a cabo y llevarlo también a buen puerto la única forma en la cual nosotros podríamos aprender a hacer negocios es educándonos financieramente porque la educación financiera es lo que nos muestra el camino la educación financiera es lo que nos hace ver claramente por qué somos infelices por qué tenemos que trabajar para otro por qué otro se cree con el derecho de tratarnos como se le da la gana por qué otro tiene el derecho de pagarnos lo que se le da la gana la educación financiera es lo que nos dice estás en oferta y por eso ganas poco debes ponerte en demanda si quieres ganar más la educación financiera es la que nos impide estar en confort es la que nos dice debes ser inconformista si te crees el más rico del barrio entonces cámbiate hacia otro barrio cámbiate hacia un barrio de ricos la educación financiera es la que nos muestra el camino es la que nos dice que existe otra vida posible observen que yo era corredor de bolsa ganaba muy buen sueldo pero era un empleado y ese señor tenía el control de mi vida si yo no hubiese tenido educación financiera y la educación financiera es un nivel superior cuando hablo de educación financiera no me estoy refiriendo a saber realizar análisis técnico o análisis fundamental de los mercados cuando hablo de educación financiera me estoy refiriendo a las habilidades de liderazgo que todos debemos desarrollar para poder tomar el control de nuestra vida y lo único que nos puede llevar a tomar el control de nuestra vida es tomando el control de nuestro propio negocio lógicamente si trabajas para otro ese otro determina cuánto tiempo puedes pasar con tu familia cuánto te ganas cuando puedes salir de vacaciones y las funciones que puedes cumplir dentro de la organización la educación financiera es lo que te permite ver un poco más allá si piensas como empleado nunca podrías tomar el control de tu vida si piensas como empleado tus ingresos tienen un límite y esto es muy cierto recuerdo aquella ocasión en la cual uno de mis colegas en los mercados un corredor de bolsa uno de los más exitosos de la época en la cual yo trabajaba en bolsa en Colombia en aquella época ese corredor de bolsa empezó a ganar mucho dinero recuerden que los corredores de bolsa ganamos un básico que es muy pequeño es un salario fijo más las comisiones y lúgicamente las comisiones van en función de nuestra productividad si nosotros aumentamos la facturación por honorarios como ganamos un porcentaje de esa facturación pues nuestro porcentaje irá en proporción al incremento en nuestra facturación un corredor de bolsa puede llegar a ganar mucho dinero cuando este colega comenzó a ganar demasiado dinero en la compañía para la cual él trabajaba lo llamaron y le dijeron tú estás ganando demasiado debemos buscar la forma de estabilizar esos ingresos y que para nosotros no sea tan costoso tenerte aquí en la firma observen que este colega ganaba mucho dinero porque producía mucho dinero para la firma pero ni siquiera de esta forma para la firma era rentable tenerlo en nómina ¿qué quiere decir esto? que así nosotros seamos los mejores empleados que así seamos los más productivos que así generemos de forma tangible y de forma evidente mucho dinero para la firma así cumplamos con estas características siempre que nosotros continuemos siendo empleados a pesar de ser los mejores a pesar de ser muy productivos y a pesar de generar mucho dinero para la firma siempre que nosotros continuemos siendo empleados nuestros ingresos tendrán un techo nuestros ingresos tendrán un límite porque nunca podrías esperar ganar más dinero que el dueño de la empresa para la cual trabajas y tampoco incluso podrías aspirar a ganar más dinero que tu propio jefe no podrías ser un empleado rentable si ganas demasiado dinero por lo tanto tus ingresos siempre tendrán un límite por lo tanto así seamos los mejores empleados los más productivos y los que más dinero ganamos siempre que realicemos una labor de forma excepcional cumpliendo unas funciones como empleados al final esa efectividad al final esa productividad y al final esos mayores niveles de ingreso por facturación se los quedará el dueño de la firma tu mayor productividad se la quedará el dueño de la firma tu trabajo excelente los beneficios que genera ese trabajo excelente se los quedará el dueño de la firma por eso no es tan difícil llegar a la conclusión que todos a lo largo de nuestra vida laboral a lo largo de nuestra vida productiva generamos lo suficiente para comprar chalets de lujo para comprar automóviles BMW o Mercedes Benz y para darnos una vida de lujo la mayoría de la gente produce lo necesario para darse esos gustos pero como son empleados y sus ingresos tienen un límite al final el único que se puede dar ese tipo de lujos es el dueño de la firma el dueño de la firma es el único que puede comprar un chalet de lujo coches de lujo o automóviles de lujo o vacaciones de lujo los demás únicamente pueden limitarse a ganar lo que esa persona cree que es justo que ellos se ganen no crees que la educación financiera es importante para que tú tengas una vida mejor no crees que la educación financiera es importante para que le des a tu familia la vida que se merecen no crees que educándote financieramente aprenderás y comprenderás cuál es el vehículo económico que necesitas dominar para tener tu balón de repuesto tu balón de oxígeno para tener ese colchón de liquidez o ese colchón financiero que necesitas para perderle el miedo a tu trabajo la mayoría de las personas es pobre porque tienen miedo si te quitas el miedo te quitas la pobreza y te quitas a tu jefe la única forma de perder el miedo es tener ese balón de oxígeno el balón de oxígeno nos genera seguridad Aristóteles Onassis cuenta que cuando él era pobre él acostumbraba a tener mucho dinero en su bolsillo el dinero suficiente para sentir que en el pantalón tenía un montón igual lo continuaba haciendo cuando llegó a ser el hombre más rico del mundo él cuenta que él hacía esto porque sentir que tenía mucho dinero en su bolsillo le generaba seguridad le generaba seguridad para pensar en hacer negocios le generaba seguridad para llevar a cabo negociaciones o para llevar a un término feliz algunos de los tratos más importantes eso es tener balón de oxígeno el balón de oxígeno, la llanta de repuesto cumple la función de volverte o de convertirte en un ser humano más seguro cumple la función de permitirte realizar negocios cumple la función de permitirnos sentir el presente y el futuro con más confianza la confianza viene del interior y se refleja en el exterior el dinero llama dinero pero más que el dinero lo que atrae hacia nosotros la abundancia, la prosperidad y todas aquellas cosas materiales que nos generan comodidad es la confianza es la seguridad pero todo comienza por tener ese balón de oxígeno por tener esa llanta de repuesto eso nos lleva a perder el miedo eso nos lleva a aumentar nuestro nivel de confianza eso nos lleva a buscar negocios eso nos lleva a aprender a hacer negocios y al final eso conduce a tomar el control de nuestras vidas a ser libres financieramente edúcate financieramente si quieres perder el miedo edúcate financieramente si quieres quitarle el límite a tus ingresos edúcate financieramente si quieres hacer con tu vida lo que se te da la gana edúcate financieramente y lograrás la libertad muy bien esto es todo lo que les quería comentar recuerden seguirnos a través de nuestra página de facebook experium.es y suscribirte a nuestro canal de inversiones y finanzas en youtube llamado experium markets me despido soy Ángelo Rico profesor y analista muchas gracias por su atención hasta la próxima gracias por ver el video nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.